¿Por qué me escondías el cinturón? No, no me pegues. ¿Dónde está mi cinturón? No te lo voy a dar. ¿Cómo esperas que un hombre vaya sin su cinturón? ¿Que un policía camine con los pantalones flojos? ¿Qué mierda quieres lucha? ¿Que se me callan? ¿Cómo esperas que persigua a los ladrones con los pantalones abajo? Además por gusto le escondes porque yo igual le encuentro y hago esto para que te des cuenta que no debes hacerlo de nuevo. ¡Y tú solamente lloras, carajo! ¿Tu tarjeta? ¿Yo qué voy a hacer con tu tarjeta? Tú me tienes que pagar. Aquí está mi número de teléfono. Me llamas y conversamos. ¿De qué vamos a conversar? Ah, mira pues, ahí está la policía. Jefe, 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 venga por favor. Mira, mira lo que me ha hecho. Él, sí. Un momentito, ¿este enamorado? ¿Con problema? No, pero se ve que ni bailar, ¿sabes? Por eso la tienes así, pues, ¿no? Oye, oye, Oliverio baila bien bonitilla. Eso dices porque todavía no lo bailas conmigo. No, no lo bailas. No me gusta bailar, vas a ver. Te voy a reventar la cabeza con un botellazo. ¿Está llena? Mira, no te pongas así tampoco, ya. Yo solo te digo que si te aburres, me lo buscas. Y vas a ver lo que es bailar, ¿sí? Ya te vamos adelantito, ¿no? Pero sin embargo, cuando llegó a la casa, el jefe seguía llorando, como si en serio hubiera pasado algo. Creo que hubiera sido una persona así. Gracias. Gracias. Gracias.